lectura del libro del apocalipsis yo juan escuché al señor que me decía escribe al ángel de la iglesia en sardes esto dice el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas conozco tus obras tienes nombre como de quien vive pero estás muerto se vigilante y reanima lo que te queda y que estaba a punto de morir pues no he encontrado tus obras perfectas delante de mi dios acuérdate de como has recibido y escuchado mi palabra y guárdala y conviértete si no vigilas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes en sardes unas cuantas personas que no han manchado sus vestiduras y pasarán conmigo en blancas vestiduras porque son dignos el vencedor será vestido de blancas vestiduras no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias escribe al ángel de la iglesia de la odisea esto dice el amén el testigo fiel y verás el principio de la creación de dios conozco tus obras no eres ni frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero porque eres tibio ni frío ni caliente estoy a punto de vomitarte de mi boca porque dices yo soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada y no sabes que tú eres desgraciado digno de lástima pobre ciego y desnudo te aconsejo que compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y colirio para untarte los ojos a fin de que veas yo a cuantos amo reprendo y corrijo ten pues celo y conviértete mira estoy de pie a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono el que procede honradamente y practica la justicia el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al señor al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que así obra nunca fallará al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono el llamado de dios que no juzga sino mira el corazón así será en la vida de saqueo escuchemos con mucha atención este santo evangelio el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor entró en Jericó y cruzaba la ciudad había un hombre llamado saqueo que era jefe republicano sirrico ha de ver quién era jesús pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro para verlo pues iba a pasar por allí y cuando jesús llegó a aquel sitio alzando la vista le dijo saqueo baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa se apresuró a bajar y le recibió con alguien al verlo todos murmuraban diciendo ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecado saqueo puesto en pie dijo al señor daré al señor la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esa casa porque también este es hijo de abran pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido palabra de él se gloria a ti señor jesús y damos la luz del espíritu santo para poder comprender ese llamado de dios especial que hace por los pecados transformar sus vidas de tener ese sentido de conciencia de darse cuenta del error de esa confusión y transformar sus vidas en bendición ver lo regalo de dios en la vida de la humanidad que transforma los corazones y nos da esa autenticidad de hijos amados de dios acompañados del amor maternal de la santísima herida maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos y hermanas veremos a través de este texto como el señor entrará a jericó y cruzará toda la ciudad pues también hay un hombre llamado saqueo que es jefe de publicanos este oficio no es bien visto por el pueblo israel porque los publicanos eran los intermediarios para cobrar el impuesto a sus hermanos y llevarlo a roma tenían ciertos beneficios y esto incomodaba porque eran vendidos me gusta el término de nicaragua unos matamamas pero es interesante ver como el señor pasa esto inquieta en el corazón de saqueo que no podía verle a causa de su pequeña estatura pero eso no le impidió buscar al maestro que le inquietaba su corazón porque saqueo no se sentía cómodo con su oficio o lo que hacía o lo que realizaba no le traía felicidad y eso puede estar pasando en la vida llevando cosas que no están bien la mentira, el engaño, la deshonestidad que maltrata y destruya el corazón y que la gente termina señalando así como lo veremos más adelante el señor lo mira y de una forma amorosa lo llamará saqueo baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa porque el señor miró el corazón de saqueo que hacía un jefe de publicanos colgado en un árbol es la inquietud que el señor da en el corazón y que hay esa necesidad de buscarle para sentir esa paz el poder comprender esa corrección de vida que el señor hará en la vida de saqueo pues precisamente se apresura a bajar y lo recibe con alegría pero tristemente aquí hay una situación que todos murmuraban diciendo ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador mire como era señalado saqueo como puede pasar en la vida sin embargo vemos la oportunidad de Dios que viene a limpiar el corazón a dar esa dignidad de hijo de Dios pues veremos como saqueo comienza a entablar este diálogo con el maestro daré el señor la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraude a alguien le devolveré cuatro veces más muy interesante de prevela esa restitución el reconocer que ha fallado y que piensa enmendar su error es como Dios transforma el corazón como da esa oportunidad de vida que también quiere darte a ti si has cometido errores si has sido señalado por algún oficio deshonesto o alguna dificultad alguna situación que hayas vivido el señor nunca nos abandona pero sobre todo mira el corazón para que transformando la vida se pueda restablecer esa dignidad esa libertad de los hijos de Dios para no vivir más esclavizados por el pecado por la mentira el engaño que daña y destruye a los hijos de Dios por eso ánimo el señor nos llama por nuestro nombre por nuestra historia nos invita a esa rectitud de corazón a hacer las cosas bien con amor con entrega con honradez con dignidad para que así podamos ver grandes regalos del amor de Dios ahora nos unimos a través de la oración poder comprender ese llamado especial que el señor nos hace que sus pasos cautivan que nos llama por nuestro nombre nos invita a sanar a liberar de toda mentira e engaño para poder vivir en esa libertad de los hijos de Dios en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Señor te damos gracias porque siempre estás con nosotros has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador que a través de sus palabras de que viene no por los sanos sino por los enfermos a dar dignidad a aquellos que han sido juzgados señalados por tomar decisiones a la ligera o tratar de llenar sus expectativas toman esos malos caminos que es deshonra en el corazón ven Señor Jesús a liberar a la humanidad de toda mentira de engaños de falsas seguridades y que podamos ser responsables en nuestra vida ser conscientes del llamado de Dios que no estamos solos y que a la luz del Espíritu Santo podamos tener ese buen desempeño para que la paz de Dios llene nuestro corazón y ese amor y esa misericordia que ha llegado a nuestra vida podamos transmitirla a nuestros hermanos para que podamos entender ese propósito de Dios ese llamado especial que nos hace en nuestras vidas y que podamos administrar bien estos talentos que nos llevan a hacer luz y bendición para la vida de nuestros hermanos abre tu corazón recibe las promesas de Dios que transforman la vida que nos llevan a grandes regalos de fe experiencias maravillosas que nos edifican como pueblo santo de su vida el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo decían a sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Las bendiciones de Dios que miran el corazón transforman la vida nos hacen entender ese llamado especial que nos hace a cada uno de nosotros para edificarnos como hermanos por eso saquemos todo sentimiento negativo así como le dirá este santo profeta Adías derribados del altivez porque somos llamados al servicio de Dios para ver grandes bendiciones gracias gracias por orar por mí este día tan especial día de mi cumpleaños que podamos ver grandes bendiciones del amor no se te olvide no se te olvide compartiendo compartiendo los regalos del cielo no se te olvide no se te olvide